Hoy veremos una presentación básica del dispositivo interactivo de World of Wonder. Aparecerán íconos interactivos en algunas áreas del mapa. Solo tienes que tocar el botón para interactuar con él. Cuando estés dentro del rango, el botón de interacción aparecerá automáticamente. Tócalo para interactuar y obtener el equipamiento con el que está asociado. La posición del botón se puede ajustar en la personalización de la interfaz EU. Los creadores pueden colocar dispositivos interactivos en el mapa y ajustar parámetros como el tiempo de interacción, texto del ícono y condiciones de interacción. Se puede vincular con el dispositivo de entrega de objetos para que al tocar el botón de interacción recibas los objetos y equipamiento correspondientes. Además, el dispositivo interactivo sirve para implementar características como la eliminación de todos los enemigos PEB y la activación de mecánicas de resolución de rompecabezas. Aquí termina el video sobre World of Wonder. Para más información, echa un vistazo a la sección de World of Wonder en el espacio de cocreación. ¡Suscríbete al canal!